Es una obra que tiene todo el corazón de mucha gente. Aquí lo importante es que hay una mirada de una mujer que se llama Paulina y que ha traído a escena todo su bagaje artístico o multidisciplinario y aquí está presente en Kingo y van a venir muchas más obras. Yo estoy seguro, vas a andar por todo el país, vas a andar por todo el mundo. Yo estoy seguro, Paulina. Gente como tú nos enriquece a nosotros que también tenemos un sueño y que estamos practicando y que estamos dando el 100% en nuestras actividades respecto al teatro, la danza, etcétera, etcétera. Gracias Paulina. Muchas gracias.